Amigos estamos ahora con el team Aguri y por supuesto la presencia de Salvador Durán de México para toda América Latina, bueno bienvenido a este portal hoy en deportes.com, hemos dado cobertura amplia a lo que es esta categoría a Fórmula E, pero cómo te sientes corriendo por toda América Latina en esta categoría? Muy bien, la verdad es que muy entusiasmado por lo que representa, no sólo como el Racing Series que es, sino lo que representa en la vida diaria, en el futuro y que es una serie totalmente innovadora y hecha exclusivamente para el público, para que el público vea que se puede, que corremos en los mismos lugares donde ellos transitan todos los días y bueno, esta categoría a eso se dedica, eso es y muy emocionado de poder participar. Salvador, cuéntanos un poco acerca de esas diferencias que puede haber entre un vehículo a gasolina con motor normal y esta categoría que digamos es novedosa y queremos hacer la pregunta para que la gente conozca más, cuál sería un cambio en el futuro? El cambio en el futuro es muy sencillo, la energía renovable es el futuro, entonces el cambio ya lo empezamos, primer año, primer categoría, nos confundimos muchas veces porque vemos autos tipo fórmula, creemos que todavía sigue siendo las fórmulas convencionales, es una categoría totalmente diferente, son muy similares en la forma en que se ven, pero todo lo que traen por dentro y la forma mecánica es totalmente diferente en la parte del motor, obviamente en la parte de la carrocería sigue siendo similar, pero es el futuro. Sí, ahora queremos un mensaje de saludo, de salutación para todo ese público latino en nombre de tu persona y también de hoy en deportes.com porque le hemos dado duro con ustedes. Les agradezco mucho a todos los espectadores de deportes.com, soy su amigo Salvador Durán, síganos en todas las carreras de Fórmula E y voten por nosotros en el Fanbus que de verdad los vamos a representar de la mejor manera. Esto es el Gran Premio de Miami, por supuesto, categoría Fórmula E.